Fue el último caza estadounidense con cañones como armamento principal, por eso lo apodaron el último cañonero. El BAT F-8 Crusader fue un caza embarcado creado para defender la flota estadounidense y sirvió principalmente en la guerra de Vietnam. Una versión de reconocimiento fotográfico fue la que estuvo en servicio mucho más tiempo que las demás versiones de caza y se mantuvo en operaciones hasta 1987. También lo habían usado las armadas de Francia y Filipinas. Bienvenidos a un nuevo video, esto es la aeropedia del mundo de aviación. En la guerra de Corea a principios de los años 50, la armada estadounidense pidió que se diseñara un nuevo caza supersónico de superioridad aérea embarcado, y respondieron 8 compañías presentando sus propuestas de diseño, y se terminó seleccionando a la compañía de BAT, que fabricaría 3 prototipos denominados XF-8U. El avión era de tipo convencional, aunque incorporaba un rasgo conceptual innovador, porque presentaba un ala plegable de incidencia variable, que pivotaba 7 grados fuera del fuselaje en el despedida y el aterrizaje, para permitir que la aproximación para los apontajes en portaaviones se hiciera de la manera más horizontal posible, y esto para mejorar la visual del piloto durante esta maniobra. Además, permitía la utilización de trenes de aterrizaje principales más cortos, y por lo tanto más resistentes, que podían retraerse en pequeños compartimientos en el fuselaje. El armamento, según lo especificado para la armada, consiste principalmente en el 4 cañones automáticos de 20 milímetros, como habíamos dicho en la presentación. El Crusader resultó ser el último caza estadounidense diseñado con cañones como arma principal. Estos se complementaron con pilones laterales para dos misiles aire-aire I-9 Sidewinder, y una bandeja retráctil con 32 cohetes. El primer prototipo voló por primera vez el 25 de marzo de 1955, y casi exactamente dos años después, empezaron las entregas de los primeros aviones de producción a la armada estadounidense. Los prototipos casi no presentaron problemas, así que los aviones de serie eran bastante similares. Después de la experiencia decepcionante de la armada con el F-7U, el F-8U, fue mencionado por algunos como la última oportunidad de la compañía Bout. El Crusader se mantuvo en producción durante 8 años, y los últimos aviones de serie, 48 unidades de F-8E para la aeronaval francesa, fueron entregados en enero de 1965. Se trata de un diseño monomotor de ala alta de caza embarcado. Tenía un peso máximo al despegue de 15 toneladas, y tenía un rango de combate de 730 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima era de 1974 kilómetros por hora, y disponía de 4 puntos de anclaje para transportar hasta 2000 kilogramos de armamento. Como armamento interno y principal, llevaba 4 cañones Colt MK-12 de 20 milímetros, con 125 proyectiles cada uno. Pero al final, sus derribos en la guerra de Vietnam, se dieron con los misiles guiados que llevaba a cada lado el fuselaje. Y en la armada francesa, se llevó a usar los misiles Matra Magic en este lugar. La mitad del fuselaje estaba ocupado por el enorme motor Pratt & Winnet J57, el mismo motor que usaban los F-100 Super Saver y los B-52 Stratofortress. Según los pilotos, el Crusader no era un avión fácil de volar. No perdonaba los errores en los aterrizajes de portaaviones. Para conseguir aterrizajes seguros, los portaaviones debían navegar a toda velocidad para reducir la velocidad de aterrizaje relativa. La tasa de accidentes fue bastante alta en comparación con sus contemporáneos, como los aviones Douglas A-4 Skyhawk y el F-4 Phantom II. Uno de los primeros F-8U-1 fue modificado como un avión de reconocimiento fotográfico, convirtiéndose en el primer F-8U-1P. Posteriormente, el RF-8A, la nueva designación, se equipó con cámaras en lugar de armas y misiles. Los RF-8 jugaron un papel crucial en la crisis de los misiles en Cuba, proporcionando fotografías esenciales de bajo nivel imposibles de adquirir por otros medios. Las unidades de reserva de la Marina de los Estados Unidos continuaron operando el RF-8 hasta 1987. En abril de 1965, cuando estalló el conflicto en los cielos de Vietnam del Norte, fueron los Crusaders de la Armada de los Estados Unidos los primeros en enfrentar a los caza MiG-17 vietnamitas. En este momento, el Crusader era el mejor caza en combate cerrado con el que Estados Unidos podía enfrentar a los ágiles MiG y los F-4 Phantom se usaban como cazas nocturnos. A pesar del apodo del último pistolero, los F-8 lograron solo 4 victorias con sus cañones. El resto lo realizó con los misiles I-Noisei Winder, en parte debido a los atascos continuos de sus cañones bajo carga G durante maniobras de combate. En total, se construyeron 1.261 F-8 Crusader. 170 aviones se perdieron a causa de accidentes en Vietnam y solo 3 por derribos de los MiG-17. Aunque Vietnam del Norte reclama 11 derribos de estos aviones. Cuando la aeronaval francesa requirió un caza de combate con base en los portaaviones Clemenceau y Foch, los F-4 Phantom II se consideraron, pero eran demasiado grandes y pesados. Por eso se eligió al F-8 y se ordenaron 42 unidades que fueron las últimas que se fabricaron. Estos se modificaron para ser empleados en los más pequeños portaaviones franceses. Estuvieron en servicio desde el 66 y sufrieron varias modernizaciones y hasta participó en operaciones de combate en 1991 durante la operación Tormenta del Desierto y en Kosovo en el 99. Después fueron reemplazados por el Rafal M en el año 2000. A finales de 1977, el gobierno de Filipinas había comprado 35 unidades de la versión F-8H de segunda mano a la Armada de los Estados Unidos. Estos fueron retirados en 1991. Cuando se estaban construyendo los primeros aviones de serie, los ingenieros de Bout también estaban trabajando en un avión más grande con un rendimiento aún mayor. El XF-8U-3 Crusader 3 Era extremadamente similar a su predecesor y se compartían elementos de diseño como el ala de incidencia variable, pero el nuevo Kasa era más grande y compartía pocos componentes. F-8U-3 Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Hasta un nuevo video de la Aeropedia del Mundo de Aviación.